Esto es Noche de News. Las redes sociales como medios de comunicación tienen diversos usos, tan diversos como necesidad tiene el humano, y una de ellas es la de aparearse y o conseguir pareja, dinámica que se desata en una serie de situaciones que podríamos llamar hasta de hilarantes y en otros casos muy serias. Para analizar estos fenómenos tenemos varios puntos de vista. El de la psicóloga como ciencia de la conducta humana, representada por Virginia Pérez, el de la mujer joven, representada por Gaby De Sangles y el del hombre joven como usuario, representado por Stalin Ramírez. Bienvenidos a esta entrega de NBL. Pero antes de pasar a este tema tan interesante y con tantas aristas, vamos a ver un breve trabajo sobre cuántas redes sociales tenemos. Veamos. Sencillas, gratuitas, intuitivas, prácticas, rápidas y eficaces. A la hora de pescar online, unos buscan diversión y aventuras esporádicas, otros, relaciones estables. La red está plagada de webs para encontrar pareja. Aquí, una selección de las páginas con más acogida. Meeting, la más popular, compró Max.com en 2009 y resulta fiable por su antigüedad. Buscan afinidad entre las parejas a través de gustos similares y compatibilidad. Y Darling, la edad media de usuarios, es algo más alta que en otros portales de citas, pues según reza su publicidad, es la web para exigentes que buscan relaciones estables y serias. Max.com, fundada en 1995, es tal vez el sitio de citas más famosos y tiene un portal específicamente para Argentina. Hay más de 60 millones de usuarios en América Latina y se puede buscar entre ellos utilizando el nombre de la ciudad donde la persona quiere encontrar pareja. Badoo está orientada a un público algo más juvenil que las anteriores. Quizás sea más adecuada para conocer gente, hacer amigos o para encuentros esporádicos. Dominican Cupid forma parte de la bien establecida red de Cupid Media que opera más de 30 reconocidos sitios de citas, con el compromiso de conectar solteros de todo el mundo. Se dice que es una de las más seguras. Facebook, aunque al inicio fue creada para ligar, se ha quedado como una plataforma informativa y para hacer nuevos amigos. Los Kays también tienen sus páginas favoritas. Cuentan con una oferta increíble y además de muy buena calidad. Sin embargo, existen alternativas que han conseguido desmarcarse como las mejores y han conseguido hacer llegar hasta ellas a un público más amplio. Grander nace como una plataforma exclusiva para jóvenes y no tan jóvenes homosexuales que desean ligar. Menhunt es la plataforma para el móvil. Desde aquí puedes administrar tus mensajes, encontrar perfiles similares a los tuyos, indagar quién está conectado y contactar con ellos. Para los gustos, las diferentes opciones. Bueno, bueno, bueno. Aquí vamos a aprender todos. En mi caso, tengo desconocimiento absoluto de tantas redes sociales. ¿Tampoco así, Luz? No, porque para mí son las básicas, te lo juro. Me acabo de enterar de tantas cosas con este reportaje que sé que también muchas personas en sus hogares se van a sentir identificados. En el caso tuyo, Virginia, como psicóloga, como estudiosa de la conducta humana, ¿manejas tú todas estas herramientas? Mira, claro que no, y muchas veces me llega a consulta a las parejas o personas individuales mencionando que tienen dificultad porque encontraron a una de su pareja dentro de estas redes y ahí viene lo que es el conflicto entre ellas. A veces yo me entero dentro de la terapia. Hablemos como, en el caso de ustedes como usuarios, en el caso tuyo, Gaby, como figura pública, me imagino que te exime de usar abiertamente las redes sociales. Tengo que decir que cualquier cosa que sea es del pasado porque ya yo tengo una pareja estable. Antes de comenzar todo esto. Gracias. Pero explícame la aclaración. No, porque tú sabes, Orinique, dime. No, tengo que decir, yo agradezco y creo que está muy chulo que ahora tú puedas, de diferentes formas, no solamente saliendo a un bar o a un restaurante, conocer a alguien. Nosotros venimos de una generación que muchas cosas han cambiado y sobre todo esa, la forma de interactuar. Y por qué no yo conocer a una persona interesante de esa forma. Además, hay algo muy como atractivo que tiene. Tú conoces a una persona por Instagram, porque de repente ya tú tienes no solamente la foto de esa persona, sino un perfil amplio de sus amigos, de lo que hace. De lo que le gusta. De lo que le gusta. Más o menos tú puedes brecharle y ver hace cuánto fue que tuvo la última novia, si viajas, si tiene visa. Y ahí en que trabajas y te ahorras el beberte el trago en un bar. Yo estoy en desacuerdo. Y en quemarte, en quemarte, como dirían aquí los dominicanos. Claro, en que te vean, ¿no? Ahí ya tú resuelves de una vez. Yo estoy en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo. Sí, sí la uso. Sí la uso igual que ella. ¿Cuál es tu teoría como usuario? Instagram ha venido a dañar a la sociedad dominicana, especialmente a las mujeres. Envidia suya. Le ha venido a hacer daño a las mujeres, especialmente a ellas. Ya a los hombres, cuando se enamoran, no le piden el nombre a las mujeres. No es hola, ¿cómo te llama, Noé? ¿Cuál es tu Instagram? O sea, ya tú no te llamas Luz Altagracia García, tú eres Luz García TV. Y la gente te busca así. Entonces, ya la gente no anda buscando el contacto físico, sino el contacto intelectual. Y el que se enamora por Instagram lo que hace es que pierda, porque se enamora de una mujer con muchísimos filtros. Enamora con una mujer más filtrada que un wiki 12 años. Pero en la discoteca hay muchísimo humo y luces y maquillaje. Por lo menos hay... Después de que una mujer pasa por dos filtros, ya no vale la pena. Ya tú dices, vamos a enamorarnos físicos, mejor. Ok, quiero que seas muy claro, muy específico y muy real. ¿Es cierto que los hombres preguntan el Instagram primero? Sí, sí, hay gente que se te para al lado. ¿No te ha pasado a Gaby? Dí que... Claro. ¿Y cuál es tu Instagram? Claro. Pregúntale cuál es tu nombre primero. No, y si han visto casos que de repente tú no estás buscando nada y te mandan fotos un poco explícitas al DM, al mensaje directo, enseñándote parte del cuerpo que tú realmente no quieres ver en el momento. Eso es un mundo que tú no conoces, Luz. Tú no conoces ese mundo. Tú no ha llegado ahí. Bueno, aléjate del DM de Instagram. Bueno, no, yo de hecho el DM no entro. No. ¿No entro? No lo vea, no lo vea. El otro día conversaba yo con mi community manager y le decía yo, pero hablando precisamente de los hombres, y me empiezan a mandar fotos por WhatsApp, y yo, ¿y qué es? Que tú manejas un catálogo y me dicen, no, todos los mensajes que te llegan por día en matín, todos los tipos, tamaños, colores, etc. Es decir, de varones, de hombres, por si acaso. Pero para diversidad también. En materia psicológica me llaman poderosamente la atención. Yo sé que estamos, como dice Gaby, en una época moderna, en otra era, en otra década, pero psicológicamente, ¿qué tipo de personas usan esta herramienta para interactuar, para conseguir pareja? ¿Tiene que ver algo con la autoestima? Mira, son varios factores. Primero, son personas, algunos tienen algún tipo de trastorno o rasgo de trastorno de personalidad. Podría ser el histriónico, podría ser narcisista, baja autoestima. Hay una serie de factores que pueden ser parte de baja autoestima, de personas introvertidas, que aquí no tengo que dar la cara, no tengo que interactuar. Yo sé que desde los nuevos tiempos, quizá a muchas personas también les encanta vivir la etapa del enamoramiento, la etapa del Eros, donde, oh, todo es color de rosa. O sea, aquí yo puedo elegir al menú, pero ese menú no te garantiza de que sepa bueno. Entonces, tú lo que, se ha perdido lo que es la socialización entre las personas. Cuando la pareja se enamora, ese flechazo, como decían, o quizá esa mirada, o esa forma de actuar. No, aquí hay fotos, yo te veo y tengo que quizás ver tu pasado, tu presente y tus expectativas. Pero aquí también se puede mentir bastante. Entonces, ¿qué te garantiza? Era mi próxima pregunta. Pero es como todo. O sea, tú me puedes mentir en un restaurante. Gabriela, habla de que es un proceso más corto, pero ¿qué tan verás esa información? Es como todo. Porque yo vengo de una generación que yo siempre he tenido internet. Entonces, para mí es muy natural. Ese es mi lenguaje. O sea, yo no te puedo decir que eso es una novedad. Y, por supuesto, va a venir, como viene todo, como viene tú pagar la luz, no tener que ir al sitio a apagar la luz, sino que de repente tú lo puedes pagar por el teléfono, también tiene que venir yo conocer gente por el teléfono. Porque antes la gente mandaba telegrama y cartas. Han matado gente. Han matado gente. Gracias, Stalin. Han matado personas. Pero ha pasado de todo. No, respeto su opinión porque soy de la misma línea que ella, pero imagínate tú llegando a la casa de tu papá con esto de las redes sociales y presentarle a tu novia y tu papá te diga, hey, ¿cómo se llama? La Chanti 18. ¡No! O sea, no. Hay gente que tiene nombres reales. Mira. Virginia, María, Gabi. El papi champú, mira, papito champú 33. Es una gente, es un ser humano. Hay un ser humano detrás de eso. Yo lo que entiendo es que tú puedes encontrar y conocer gente de cualquier forma. Virginia, ¿dónde queda la química? ¿Dónde queda la parte humana? ¿Dónde queda la feromona? ¿Dónde queda la atracción primaria? Animal. Mira, tú sabes que hay consecuencias que a veces te decepcionas y cae hasta en una depresión de que yo idealizo quién es esa persona, de que yo supongo que esa persona y me fabrico yo misma según mis vacíos existenciales y mis necesidades, ya yo estoy fabricando a esa persona. Y si hay algo que me comentas, no, no fue así que lo quiso decir, fue de otra manera, uno se autoengaña. Cuando viene la realidad, si llegan a interactuar porque muchos no dan la cara, entonces ya tú tienes una decepción de tantos meses compartiendo con esta persona y no era lo que tú soñabas. ¿Cómo entienden ustedes ese lenguaje? ¿Cómo manejar lo frío de un teclado de saber interpretar lo que te quiere decir la otra persona? Yo lo que entiendo es que con las redes sociales no es que usted va a ver una persona que está en México en un tonichiclán y usted de repente va a entablar una relación amorosa, pero hay cientos de personas que tú más o menos conoces, sabe quién es y que yo lo conozco porque estaba en el colegio, que estaba mi mejor amiga y yo sé quién es y de repente tú nunca hablas con esa persona, pero te interesa o te interesaba y la persona te empieza a dar like y se crea como una conversación y en algún momento tú puedes salir con esa persona. Pero alguien que tú sabes quién es, que tiene un amigo en común, que tú sabes que no ha matado a nadie, que no debe, que no es asesino en serie, tú sabes quién es, tú sabes. Y tú en Facebook puedes ver que tiene 45 amigos en común contigo, o sea, que es alguien real. Eso da seguridad. Yo creo que tenemos que pedir un acta de buena conducta cuando conocemos a una gente. Yo creo que de la policía, buena conducta, que vamos a conocernos. Porque es cierto lo que ella dice, es muy difícil tú encontrar personas quizás que hagan química contigo de primer momento, cara a cara, en los tiempos actuales, porque la cosa va tan rápido, o sea, trabajamos el día entero, cuando llegamos a la casa, el poco tiempo que nos queda. Entonces, en las redes tú haces un contacto más pausado, prolongas el conocimiento y ciertamente sí puedes llegar a conocer a la persona real. Lo que me da miedo a mí, que me ha pasado en varias ocasiones, es, como dice la especialista, es... Que no es tan linda. Teníamos un centro. Conocer a la real tú, que no es la tú que yo quería conocer. Yo quería la tú de Instagram, no la tú de Facebook. Pero es que son unas personas que tú nunca has visto, pero hay gente que tú sí has visto, que tú sí conoces, pero que tú nunca has interactuado con ellos y de repente... ¿Tampoco es real? Bueno, no. O sea, vamos a decir que yo nunca te había visto en persona, pero yo había visto de ti, sé quién tú eres más o menos, te había visto de lejos, pero tú, yo no tengo tu teléfono y tú no tienes el mío. Desafortunadamente. Ok, ni te lo voy a dar, pero no importa. Pero por... Es mentira. Pero por redes, por ejemplo, tú y yo podemos conectar de una forma sin tener que mágicamente encontrarnos un día en la misma discoteca, a la misma hora, en las mismas condiciones. Es una forma de engancharnos en un lugar medio. Yo creo que para eso, entonces, podemos hablar de Tinder, que Tinder es lo que sigue. Si, me vas a explicar lo de Tinder. Es una carnicería, señores. Luego de la pausa, porque el tema está muy interesante. Se puede ligar a través de las redes sociales, pero cuán seguro es ligar a través de las redes sociales. Seguimos con esta interesante conversación en NBL. Continuamos con esta entrega de NBL y este tema es sumamente interesante, no solo frente a las pantallas, sino también aquí en el estudio se pone candente el tema. A mí me contaron, bueno, he leído... No, ustedes no saben lo que voy a decir. Busqué internet. Óyame, he leído en algunos estudios que se han hecho en Inglaterra que ladear la cabeza así, sonreír de perfil. Hola, Juan Carlos. Te ayuda a buscar pareja de forma más fácil. Aquellos que están solteros. Aquí hay un grupo que sigue soltero y lo hace permanentemente. ¿Qué tan cierto es eso? En psicología, ¿es cierto que hay poses, posturas que atraen más, aún en fotografía? Sí, claro que sí, porque estamos hablando de una expresión corporal, un lenguaje corporal, la forma de los ojos, de mirar, de compenetrarte con el lente de la cámara, de la forma de abrir o cerrar o dejar los labios semiabiertos, la forma de mirarte inclinado de frente. Eso te muestra quizás, las personas expertas en esta área pueden rejugar con eso, pero las personas que no son expertas, que se ponen al lente para una X foto, entonces muestra y puede mostrar su necesidad. Hay personas que con una foto puede decirte si esa persona tiene bajo autoestima, si esa persona es segura de sí, si esa persona es una persona introvertida, extrovertida, o sea, muchas señales. Yo veo muchas señales y muchas contradicciones. De repente veo gente que pone en su perfil buscando tu alma y la foto desnuda. No, claro, porque igual en la calle hay gente que predica con la boca y con el cuerpo hace otra cosa. Yo creo que las redes sociales son un reflejo de lo que tú eres en realidad. Son un reflejo de lo que tú quieres ser. Porque sí, porque sí, bueno, tú lo puedes usar como tú quieras, pero tú eres lo que eres y postea lo que postea. Hay gente que obviamente tú te das cuenta de lo que estás buscando por la foto, sobre el tipo de foto que pone, el mensaje que utiliza. Volvemos al español básico. Explícame, ¿qué es Tinder? Antes de tú explicar Tinder, brevemente, que Tinder es fuerte. Tinder es un tema especial. Tú hablaste de un estudio en Inglaterra, ¿no? Sí. Hay un estudio que se usa en Villaconsuelo. Pero un doctorado, ¿no? Sí, eso fue una tesis que se usa en Villaconsuelo sobre el tipo de fotos. Tú hablas de que las fotos son ladeadas con la cabeza, ¿cómo es? La cabeza de la dilla. El helado. Bueno, me lo explicó mi producto. En Villaconsuelo se determinó que realmente la foto que llama la atención es con una juca en la mano izquierda y el celular en la derecha, así. ¿Eso qué te da? ¿Estatus. Eso de estatus. Y te asegura, par de botellas más en la mesa. Ok. En las redes. Ya, ya, ya. Explíquenme en las diferentes redes sociales, ¿qué es Tinder? ¿Por qué es fuerte? Ok, Tinder es una carnicería. Porque Tinder es como si fuera un catálogo para el ligue, para encontrar una persona con quien resolver el problema que tú tengas en ese momento, ¿no? Tú colocas tu perfil. Menos económico. Claro. Bueno, y hay gente que lo resuelve, pero es otra cosa. Tú colocas tu perfil, ¿no? Tú colocas tu perfil. Entonces, de repente, después que tú pones tu foto, te empiezan a llegar opciones, ¿verdad? Entonces, tú le das. Por la zona. Tú le das, ¿te gusta o no te gusta? Sí, si te gusta, le das click. Y si no te gusta, suapeas para un lado. Así como. La desecha. Vale, ahí. Tú entiendes. Ruedes, ¿cómo es? Entonces, llega un momento. Así es real. Entonces, llega un momento que una persona que te dio like, que sí, y tú, se encuentran y hacen un match o un contacto. Y entonces, ahí ustedes pueden comenzar a hablar. ¿Está consciente la juventud actual, los usuarios actuales, que eso es como el récord permanente y perenne en el tiempo, hasta tu currículum vital en la actualidad? ¿Con cuántas de Tinder tú has estado? No, porque está todo en la red. Ah, sí. Queda todo en la nube. Bueno, ya. No, yo creo que nadie se ha sentado a analizar eso. No hemos llegado ahí. Cuando tú tengas hijos y tus hijos te busquen en internet, y vean tu perfil de Tinder, pero papi, ¿qué tú hacías? Pero también hay redes como Snapchat que ya tienen la conciencia de que no todo lo que queremos postear queremos que sea permanente. Y se borra. Todas las fotos de Snapchat que tú mandas por DM y también en tu historial se convierten en desechables en el momento que la otra persona la ve y se borra. Gracias a Dios. Porque ya hay una idea de que no queremos almacenar todo lo que hagamos. Snapchat se crea en las universidades de los Estados Unidos como una forma de comunicarse y precisamente tener esa interacción sexual de yo mandarte una foto desnuda y saber que tú no la vas a guardar y no la vas a hacer pública. ¿Qué grado de éxito se puede tener con una relación a través de las redes sociales? Mira, tú sabes que al principio llena mucho de adrenalina, las personas que son introvertidas quizás se atreven a interactuar, hay muchos que se quedan en esa parte y luego cuando tienen ese contacto físico se alejan o desaparecen porque eso no es lo que les interesa. Hay personas, como te mencionaba al principio, trastorno histriónico de la personalidad que es cuando yo quiero exhibir, yo quiero tirar, pero ya con esa formalidad de que vamos a juntarnos, quiero verte, ahí mismo puede caerse. ¿Qué pasa cuando sí llegas a interactuar y tener una relación de pareja que me ha llegado mucho a consulta porque es de los nuevos tiempos y es que ya tenemos una formalidad de ciertos meses, hasta años, pero ¿qué me va a garantizar a mí que tú no vas a buscar una nueva pareja o vas a ser infiel dentro de las redes sociales tú que la manejas también y que me conociste ahí? No es lo mismo que tú acudas a las redes sociales para tener una aventura, nada de formalidad, o que acuda para reunirte con muchos amigos del pasado, del colegio, donde tú quieras. Y poder interactuar y cambiar informaciones y así pasa muy suave y hasta qué chulo es. Pero ya cuando tú quieres una formalidad, ¿qué me garantiza que tú no te vas a exhibir nueva vez? Y si a lo mejor ambos decidimos dejarlo, pero peleamos por un momento, voy a entrar, y comienzan los conflictos dentro de la relación de pareja. ¿Podemos hablar de infidelidad cibernética? Claro que sí. Pero eso tú le quitas el internet y se acaba ahí ya. ¡No! Y yo creo que es cuestión también de confiar, o sea, igual como tú puedes ser infiel por las redes sociales, tú puedes serlo fuera de las redes sociales, porque si hay un lugar donde tú puedes ser más infiel es en tu oficina, en el lugar de trabajo con tus compañeros, y tú no le vas a decir a tu pareja que renuncie. O sea, todo tiene que ver con cómo tú te sientes, con quién estás y la confianza que tiene. Y además, hay mucha gente que la necesita en las redes sociales para de repente interactuar. Yo sé que Gaby es fan de las redes sociales, en tu caso, has interactuado, has tenido unas citas ciegas a través de las redes sociales. ¿Qué impresión te ha dejado si lo has hecho? Sí, cuando las redes eran seguras, o cuando estaban empezando. ¿Y cuándo fue eso, muchacho? En MRC. No, por favor, hijo, era lo mismo. En MRC, Live Messenger, cuando las cosas eran seguras, que tú te citabas para el cine, que tú conocías personas, porque antes, lo que tú hacías para conocer personas era mandarte los correos de amigas y conocidas entre chicos, se intercambiaban correos de amigas que tenían, y así tú conocías muchas personas por internet en ese tiempo. Y ahora tomando un friend request. Ahora tomando un friend request con foto y todo el perfil y todo eso. Pero sí, me pasó una vez que invité a una joven al cine, y en el momento de encontrarnos, nos vamos a encontrar en la boletería, yo la esperé cerca de una, de donde venden comida, en el food court, y cuando la veo, que le escribo, la llamo, ella me dice, le digo, yo dime, ¿ya llegaste? Sí, estoy aquí, tengo una blusa mamey, y tú, antes de yo decirle cómo yo estoy, la busqué, la ubiqué, mamey. No, yo tengo unos pantalones cortos. Diante. No vemos. ¿Algún consejo para tratar de detener ese fenómeno, o por lo menos para conservar la magia en el aspecto humano? Mira, tú sabes que no podemos perdernos en los nuevos tiempos, pero así como hay cosas muy positivas, hay cosas muy dañinas, todo en extremo hace daño. Las redes sociales llegaron para facilitarnos un mundo, pero también si yo me adentro demasiado, si pierdo la interactualidad con las demás personas, la parte humana, estoy perdiendo lo más importante, lo esencial del ser humano, que es compartir, interactuar, y poder relacionarme de una manera sana. Yo considero que sí, que lo aprovechemos hasta donde no nos afecte, que tengamos límite a la hora de utilizarlo. ¿Para qué lo estoy utilizando? ¿Es el bombardeo que me incita a hacerlo, o es una necesidad? ¿Es un vacío existencial, o simplemente es un juego? Hay que saber qué es lo que yo quiero, qué yo ando buscando, porque muchas personas drenan sus vacíos existenciales dentro de las redes sociales. Bueno, yo espero que el mensaje haya llegado y que quede claro. Los riesgos, las consecuencias, también las virtudes de nuestras redes sociales. Gracias, gracias por cada una de sus acotaciones y por esta interacción tan interesante que se produjo en persona. Den likes inteligentes, chicos. Likes con conciencia. No se muevan, que enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de NBL.